hola cómo están espero que estén bien amigas hoy estamos a miércoles 16 de marzo espero que esté bien y les traigo el vídeo de decoración de mi sala espero que les guste es para easter la decoración de easter para para este año espero que les guste y espero que me acompañen hasta el final amiguitas estas son las decoraciones que voy a utilizar aquí en la sala todas estas decoraciones espero que no sea mucho todo esto voy a usar para aquí para la sala ok vamos a empezar con la chimenea amiguitas esta es mi chimenea y vamos a poner estos conejitos muy bonitos que compré en la tienda hobby lobby miren yo creo que los voy a poner aquí aquí se van a quedar detenidos y aquí arriba y aquí arriba vamos a poner esta guinadita de conejitos que compré en la tienda ross se los enseñe en la en el vídeo de compras hay nomás que se atón bien miren qué bonitos se ven uno rosita y uno rojo un rosita y un rosita un rosita y un azul perdón y un azul perdón así miren aquí está miren qué bonito se ven amiguitas ay pero creo que los puse al revés miren con su colita aquí miren qué tiernos qué curiositos se ven estos van a ir aquí amiguitas y aquí va esta plantita que tengo aquí la voy a dejar creo que ahí se ve bonita así va a quedar esta parte de la chimenea bueno amiguitas aquí este mueble que tengo miren este mueble de la sala que es para poner la televisión verdad antes no tenía la televisión en la miren con su colita aquí miren qué tiernos qué curiosito se ven estos van a ir aquí amiguitas y aquí va esta plantita que tengo aquí la voy a dejar creo que ahí se ve bonita, así va a quedar esta parte de la chimenea, bueno amiguitas, aquí este mueble que tengo, miren, este mueble de la sala, que es para poner la televisión, verdad, antes no tenía la televisión ahí arriba, pero ahora la pusimos ahí arriba, así que ya no lo ocupo para la tele, ok, aquí voy a poner este floreto de tulipanes, miren que bonito se ve aquí, y al lado de ahí voy a poner esta preciosa conejita, miren, miren que bonita está con su zanahoria ahí, está dormidita con su zanahoria, ok, y ahí al ladito voy a poner, este palomita, yo pienso que es una palomita, un pajarito, miren, aquí la voy a poner, y después voy a poner este conejito, que dice Easter aquí, así, y este es la margarida que hicimos amiguitas en el canal, se acuerdan la manualidad que hicimos en el otro video, de este, de esta linterna, miren, aquí está la linterna, ahí está la velita adentro, miren, ahí la puse, así la voy a poner amiguitas, están los huevitos de Easter, esta va a ir aquí, la linterna, y las cortinas blancas amiguitas, puse cortinas blancas, porque las oscuras oscurecen mucho el apartamento, tienen que ser cortinas blancas, miren amiguitas, quiero enseñarles este espejo que compré apenas esta semana en la tienda Hobby Lobby, miren, este lo compré apenas en la tienda Hobby Lobby, y me gustó mucho y lo puse ahí, ay, no sé si combine con mis otras decoraciones que tengo, porque tengo madera de color oscuro, pero a mí me gustó mucho este espejo, me gustó mucho, y este, y este lo compré, les digo, en la tienda Hobby Lobby, estaba en especial al 50% y me gustó mucho, y esta coronita la voy a poner aquí en esta puerta, con esta rosa, miren, ya tengo tiempo con esta coronita, pero me gusta mucho, miren, me gustó mucho esta corona, esta la voy a poner aquí, y otra cosa que les quiero enseñar amiguitas, es aquí en el sillón, miren, los marcos de la tele, de las fotos de mis niños, de mis nueve niños, los cambié de diferente forma, antes tenía unos arriba y otros abajo, como dos, formando dos líneas, pero ahora los quise poner así todos como, como todos disparejos, como todos no tienen un orden, ¿verdad?, así me gustó y pienso que se ven bonitos así, a ver, díganme en los comentarios cómo se ven, qué opinión me dan, si se ven bien así o como estaban antes, a mí me gustó mucho así amiguitas, no sé ustedes, pero pienso que se ven más bonitos así, como más así, no sé, como que antes estaban así unos arriba y otros abajo, no tenían como una forma, ahora se me hacen más bonitos así. Bueno amiguitas, y aquí en el sillón, en el único sillón que tengo, voy a poner estas almohadas rositas, ya ven que rositas es mi favorito color, y no podía faltar en las decoraciones de rosita, voy a poner las dos aquí amiguitas, porque pues nada más tengo un sillón, es que aquí en este, en este apartamento, nada más está muy chiquito, no puedo tener dos, no puedo tener dos sillones, miren, así se va a ver. Bueno amiguitas, ahora esta parte, esta mesita que tengo, la voy a poner aquí, miren, aquí en esta mesita solo voy a poner este florero aquí, con estas rosas, que también me encantan estas rosas, ya tengo años con estas, como tres años, y me encantan. Y arriba está el cuadro de rosas, ya con esto es mucha decoración en esta parte, ya es mucha decoración, esta parte nomás se va a quedar así. Bueno amiguitas, esta parte, estas tres repisas que tengo con el letrero que dice arriba, esta también viene siendo parte de la sala. Bueno, aquí en estas repisas voy a decorarlas también, miren, aquí voy a poner este cuadrito ahí arriba, miren qué bonito, también tiene rosas, ya saben, las rosas no pueden faltar en mi decoración. Aquí ya tengo, aquí así. Y aquí en la otra decoración de abajo, en la repisita de abajo, voy a poner estas tres macetitas, que ya también las tengo de tiempo, estas las compré en Hobby Lobby, y se me hacen bien coquetas estas macetitas, se me hacen muy bonitas. Bien, así van a ir. Las tres así. Bueno, y aquí arribita voy a poner esta basecita para poner un huevito, miren, porque está la palda aquí. Creo que ahí se ve bonito. Y en la otra repisa, voy a poner este florero, con esa rosa, que también me encanta esta rosa. Se ve como si fuera real esta florero, me gusta mucho, ahí. Y aquí voy a poner también otro conejito, miren. Este conejito lo compré en la tienda Hobby Lobby. Este lo voy a poner aquí. Y este letrero, que dice Lobby, este lo voy a poner aquí, amiguitas. Aquí. Así se va a quedar las repisas, amiguitas. Así van a quedar las repisas. Amiguitas, en esta mesita de aquí de la sala, aquí voy a poner la lamparita, que me gusta mucho, está la lamparita. Y aquí voy a poner este conejito. Ay, no quiere prender amiguitas. Ese, o sí, aprende a mirar. Miren, no más que como es de día no se nota mucho. Este conejito, miren. Así. Y no podía faltar una velita aquí. Que huele bien bonito esta vela, así. Bueno, amiguitas. Y por último, aquí en la mesita de centro, voy a poner esta charolita, que me encanta, ya saben. Y aquí voy a poner este florellito. Muy rústico, con su moñito aquí de yute, muy rústico. Y este conejito, que también se me hace muy bonito y rústico, miren. Muy rústico, con su moñito rosa. Y su zanahoria, no podía faltar su zanahoria del conejito. Y aquí un huevito más grande, miren. Así. Y el nidito de huevitos. Este lo voy a dejar así. Así se va a quedar la mesa. Bueno, amiguitas. Esta fue la decoración de mi sala. Espero que les haya gustado y se hace su agrado. Y les doy la bienvenida a todos los nuevos suscriptores que se han inscrito a mi canal. Muchas gracias. Se los agradezco mucho a todos los que están conmigo también. A los que ya tienen años, tiempo conmigo. Muchas gracias. Que Dios me los bendiga a todos y a todas. Muchas bendiciones. Y que tengan un día muy bonito. Gracias. 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 Gracias.